Estamos tan acostumbrados a ver animaciones en las aplicaciones que es algo que nos falta en Power Apps. Pero, ¿podremos hacer alguna animación aunque no sea muy complicada? Seguro que sí. Vamos a verlo. Hola, soy Denis Gómez. Bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo os quiero explicar cómo crear animaciones en Power Apps. Y sí que es cierto que no vamos a poder hacer animaciones quizás muy complejas, pero esos pequeños movimientos le van a dar un toque sofisticado a nuestra aplicación y seguro que le van a dar ese puntito más de valor que tanto nos gusta. Así que quédate porque va a ser muy interesante. Pues aquí estamos en la aplicación que he creado de demostración para este vídeo. Y bueno, es un concepto muy minimalista, pero por ejemplo, si pulsamos en la parte de arriba, pues vemos que nos aparece un menú desplegable. Esto lo podemos usar tanto en paneles que salgan de la parte de arriba o paneles laterales o, por ejemplo, como nosotros más nos guste. El concepto del movimiento o de la animación la podemos aplicar a tantas cosas como nos imaginemos. Pero bueno, es algo sencillo y es algo que quizás nos puede hacer ganar espacio en nuestras pantallas, sobre todo en dispositivos más pequeños, en móviles, en tablets. Y es tan sencillo como simplemente pulsar y desaparecería. Y el mismo botón nos sirve tanto para hacer la animación como para hacer la inversa de esa animación. Así que vamos a verlo porque seguro que os va a gustar y no es algo muy complejo y podéis poner en práctica en vuestros siguientes trabajos. Vale, pues estamos aquí en la aplicación. Yo lo tengo hecho en una pantalla de inicio, pero vamos a abrir una nueva pantalla en blanco. Y para hacer la animación vamos a hacerlo no con cosas complejas, sino, por ejemplo, con un contenedor. Un mismo contenedor nos sirve para hacer esta animación. Vamos a poner, por ejemplo, un contenedor en color azul, simplemente. Y con este contenedor lo que vamos a hacer es que salga desde arriba, desde aquí arriba, y se vuelva a esconder. De esa manera haríamos esa acción de esa animación. Para poder hacer la animación vamos a abrir un temporizador. Muy bien. Y este temporizador va a ser, digamos, quien nos ejecute el movimiento. Podemos usar el botón del temporizador o podemos usar un botón, o sea, un tercer botón, para hacer un select y poder seleccionar el temporizador. Como nosotros queramos o como mejor nos venga en el diseño de la aplicación. En este caso vamos a usar el mismo temporizador para iniciar esa animación. ¿Qué tener en cuenta? Por ejemplo, si este cuadrado, por ejemplo, tiene 200 de alto, pues le vamos a decir al temporizador que nos haga 2000 milisegundos. ¿Qué conseguimos con estos 2000 milisegundos? Pues que tenga un poquito más de recorrido y no vaya tan rápido. No sea, por ejemplo, 200 milisegundos, ya que sería una animación demasiado rápida. Podéis probarlo y podéis hacer animaciones de este tipo que también funcionan muy bien. Pero yo lo que hago es poner 2000 milisegundos y dividirlo entre 10. Y de esa manera ya tenemos esos 200 píxeles de recorrido. Entonces, ahora simplemente le pulsamos en la posición, en este caso el eje 0, o sea, el eje Y está en 0 y este eje es el que vamos a mover. Aquí tenemos que hacer mención al timer. Ponemos timer, el 4, punto, valor. Ahora mismo está en 0, pero si pulsamos, vemos que nos hace ese movimiento. En este caso ha ido rápido. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la división. Vamos a decirle que nos lo divida entre 10. Ahí está. Y ahora veréis cómo hace una animación más lenta. Ahí está, esa animación. Muy importante. Si no le das al play, no te va a funcionar la animación, ya que aquí, aunque le demos al alt y queramos utilizarla, las animaciones no van a funcionar porque el timer no va a correr. ¿Vale? Entonces, ahora, principal problema. Que claro, nos desplaza desde arriba hasta abajo sin esconderse el menú. Entonces, simplemente tenemos que posicionar primero el objeto. En este caso vamos a posicionarlo en menos 200. ¿Vale? Aquí vemos que ya está. El objeto está afuera. Por lo tanto, si pulsamos el play, no se está viendo. Ahora, si pulsamos el timer, pues vemos que el objeto aparece y nos hace esa animación. Pero si volvemos a posicionar el timer, pues nos hace la misma animación. No hace la inversa, no se esconde. Para que se esconda, podemos, por ejemplo, usar el mismo timer con una variable. Esa variable la podemos establecer en el onSelect del timer. ¿Vale? Aquí tenemos, pinchamos el timer, buscamos la propiedad onSelect tanto aquí como aquí, en avanzado. Y aquí le vamos a decir que set var movimiento va a ser lo contrario a var movimiento. A ver, que no me equivoqué, que luego no funciona. Muy bien. Cerramos. A ver. Vamos a ponerlo bien. Perfecto. Ah, vale. Movimiento, no movimiento. Perfecto. Así, ¿qué conseguimos con esta variable? Pues que si esto está en true, nos lo va a poner en false. Y si esto está en false, nos lo va a poner en true. Siempre va a ser el contrario. ¿Vale? Por lo tanto, si yo ahora mismo, por ejemplo, ponemos un texto y ponemos esa variable, pues vemos que cuando pulsamos nos lo cambia en true o en false. En true o en false. Y eso nos va a determinar si el elemento va a salir o se va a esconder. Ahora tenemos que irnos al contenedor. En el contenedor, en la posición, establecemos una condición. Le decimos if bar movimiento es igual a true, pues hazme esto. Y ahora en la segunda condición, si no es true, o sea que es false, pues también ponemos el timer, pero en este caso le vamos a poner que es cero menos el timer. Así, está en la posición cero, pero va a bajar. Vamos a probarlo. Ahí sale. Y ahí se esconde. Muy bien, ahí sale. Y ahí se esconde. Pues ahí tenemos esa animación. Hoy ha sido un vídeo cortito, pero seguro que esta animación os va a gustar implementarla en muchísimos sitios y os imagináis formas de que sea algo vistoso y algo chulo para que le dé ese peso y esa profesionalidad a las aplicaciones. Como siempre os digo, no os olvidéis de suscribirse, darle también al like, al vídeo, compartirlo, escribirme también en los comentarios que me hace mucha ilusión responder estos comentarios o estas dudas que vosotros me hacéis y sobre todo compartir el contenido porque es muy importante para el crecimiento del canal. Y como siempre os digo, lo más importante es que disfrutéis haciendo aplicaciones. Que quizás le puedan dar ese toque de eso que ya es algo que nos falta. Power up, no tre... Estamos tan acostumbrados.